La química no es para señorita Acá no enseñamos ciencia Entonces me fui a la escuela pública Y ahí encontré un maestro que me ayudó muchísimo Que me ayudó con física, química Y encima me hizo ganar un año Y me hizo presentar a una beca A los 15 años de la provincia de Ontario Para entrar en la Universidad de McGill Y la gané Y a los 15 años me fui a la universidad Y el profesor de histología Era nada menos que Hans Selye Que ha sido llamado el genio del estrés Entonces empecé con él Pero además de la docencia Enseguido me hizo hacer experimentos Y tuve tanta suerte Que cosas que tocaba Cosas que salían a las maravillas También suerte Entonces un día me enfrentó Y me dijo A ver un momentito Está teniendo tanto éxito Con los experimentos Que por qué en lugar de ser médica No quiere sacar un doctorado Y hacer experimentos Y no atender a enfermos Entonces le dije Bueno, eso nunca lo pensé Entonces me dijo Le doy una semana para pensarlo Al final de la semana le dije Ah, bueno, me gustan los experimentos Con las ratas Yo sigo Entonces hice mi tesis En lugar de hacer las materias clínicas Y me recibí Al mismo tiempo que mis compañeros Que se recibían de médicos Pero yo me recibí De lo que llaman Doctor en filosofía PhD Con especialidad Medicina experimental Así que decidí venir a Buenos Aires A los 22 años En 1942 En barco Antes de subir al barco chileno Había ido a una reunión De endocrinología En Atlantic City Donde en realidad Ahí pasaron tres cosas Que definieron mi vida después La primera fue que conocí A Evans A ver, ¿cómo se llama? Herbert Evans El descubridor De la hormona de crecimiento Un gran endocrinólogo Que en cuanto se enteró De que yo iba a Buenos Aires Me agarró de la mano Me metió en una pieza Cerró la puerta Y se me pone de rodillas Le pido por favor Que me escriba Todos los días Desde Buenos Aires Para contarme Todo lo que hace Usay Porque yo quiero escribir Una biografía De Bernardo Usay Así que me tiene que arreglar Bueno, volvemos A la segunda persona importante Que conocí Alejandro Lipschutz Un lituano Un hombre viejito Judío Con una barbita Y todo eso Que me dice Que interesante Su barco Pasa por Chile Entonces yo la voy a hacer Encontrar El Valparaiso Por un amigo mío Y yo le ofrezco Una semana De Santiago de Chile En mi casa Con mi secretaria Porque yo no voy a estar Yo vuelvo después Y todo eso se cumplió Y la tercera cosa Muy importante Fue mi propio profesor Hans Selye Que me dijo Mira una cosa Lo que está haciendo Me interesa muchísimo Porque relacionar La Argentina Con el Canadá Es un afán mío Así que si encuentra Un argentino O una argentina Que quiere venir al Canadá A trabajar conmigo Desde ya A través suyo Le ofrezco Una beca Y eso fue la beca Que tuvo mi futuro Marido Así que eso fue La elección Del destino Ese día En mi carrera profesional Yo publiqué Tres trabajos Con USAE Aquí Y después Pasé a Santiago de Chile Porque Lipschitz Que yo había conocido Ahí Me había ofrecido Una beca Con él Entonces Me quedé Seis veces Con una beca En Santiago Hablosky me ofreció Dirigir una sección Leucemia experimental Entonces Le dije Bueno Sí Pero como investigación ¿Qué pretende Que yo haga? Entonces Me dice Estudiar dos drogas Que empiezan a ser Útiles en leucemia Le dije No Yo no quiero estudiar Dos drogas Yo quiero saber De qué se trata La leucemia Así que si yo voy A trabajar con usted Es para tratar De encontrar La causa De la leucemia Bueno Yo entré En la sección Leucemia experimental En la academia Nacional de medicina En 1957 Y todavía estoy En la institución Que está acá Y en la academia Trabajé mucho Con muchas ganas Y hice Lo que USAID Consideraba El full time El año De estar Aquí En la sección Leucemia experimental Se abrió El CONICET 1958 En 1961 Se abrió Se abrió La carrera Del investigador Entonces Lo fue a ver A USAID Y le dije Yo quiero entrar En la carrera Del investigador Y dice No faltaba más Tiene todos Los antecedentes ¿Qué descubrimos? Bueno Descubrimos Que en realidad El cuerpo Lucha Contra el cáncer El cáncer Es una cosa Que se va formando Con los distintos Cromosomas ¿No? Pero el cuerpo Tiene todo Un ambiente Que hay una lucha Tipo balanza Llega un momento En todo el organismo En que se presenta Un impacto Para Hacer cáncer Y un impacto En contra De esto Es una balanza El cuerpo Es constantemente Un equilibrio Entre la célula cancerosa Y la defensa Contra la célula cancerosa La célula cancerosa Y el estroma Que a veces El estroma Es el entorno Que a veces Ayuda Y a veces No ayuda Hicimos un descubrimiento Muy interesante Que es Que la progesterona En ciertas condiciones Puede conducir Al cáncer Cáncer de mama Y que eso Fue una cosa Que hice Con Por casualidad Porque yo estudiaba La reacción Inmunológica Contra las células Y contra el virus Pero Se descubrió Que también Se podía Producir Cáncer Y en eso estamos Él era un investigador Mi abuelo Era un investigador Yo creo que Heredé eso Mi hijo Lo heredó Y vamos a ver Mis nietos Después que están viniendo Es una Se hereda La tendencia A hacer investigación El gen Pero No basta con el gen Hace falta El entorno Las oportunidades Gen Celie En Canadá Me dio la oportunidad Usai Aquí me dio la oportunidad Eso Fue la base De mi vocación No basta con el gen No basta con el gen